Hola muy buenos a todos, somos un unido para el canal y hoy se lo va a estar hablando de Call of Duty Modern Warfare y de cuando volveremos a ver gameplay de este juego porque hace unos días se reveló este Call of Duty Modern Warfare o una parte del multijugador con un gameplay de un modo 2 contra 2 pero a mucha gente no, como que ese directo no le sirvió porque había gente gritando en los streamers y tal tratando de poner la cosa un poco entretenida y hubo mucha gente que no le pareció eso, no le gustó mucho eso sino que quieren ver gameplay completo sin nadie gritando en 1080p porque los directos de Twitch del gameplay del 2 contra 2 estaban en 900p, no en 1080p por lo que la gente quiere un gameplay completo en el que podamos ver la calidad del juego y podamos escuchar todos los sonidos que tiene este juego porque este juego según Infinity War el sistema de audio en este Call of Duty lo ha mejorado muchísimo y la gente quiere un gameplay completo sin webcam solamente del audio del juego y en muy buena calidad así que en Reddit preguntaron que cuando veríamos este modo 2 contra 2 sin ninguna persona hablando de fondo y nada por el estilo y una persona de Infinity War le respondió que no tenía una fecha establecida en este momento pero que se vendría dentro de poco y yo hace mucho tiempo subí un video hablando sobre la beta de Modern Warfare y una persona que filtró que veríamos un tipo de gameplay el día 18 o 19 de este mes no me acuerdo la fecha exacta así que puede ser que ese día sea cuando veamos un gameplay completo de manera normal de este modo Gunfight 2 contra 2 no va a ser un gameplay del multijugador normal porque recuerden que el 1 de gusto van a mostrar el multijugador completo de este juego y yo creo, o sea estoy especulando un poco y tal pero creo que estaríamos viendo gameplay completo en el multijugador normal de otros youtubers es decir que yo creo que cuando fueron a probar el multijugador y tal pudieron grabar gameplay y nos lo van a mostrar el 1 de agosto junto con el gameplay que nos va a mostrar Infinity War en el reveal esa es toda la información que les tengo para el día de hoy es un video un poco corto lo sé pero es que esta noticia salió de repente y se las quería mostrar así como lo han hecho hasta que os haya gustado, like fritos y nos vemos en este video adiós